¿Qué es el curso de la Fiscalía General de Quintana Roo? El curso fue dirigido a un total de 250 personas, entre los que también estaban docentes, donde se les orientó a cómo detectar las situaciones de riesgo y cómo abordar el problema, por lo que la Fiscalía junto con otras organizaciones buscan estrategias para combatir este grave problema social.